¿Escuchas el despertador? Levántate pronto y desayuna cualquier cosa. Tienes que ir al gimnasio y sacar al perro. Empieza la rutina. Date una ducha. Contesta una videollamada muy importante. Coge fuerzas, que el día sigue. Y tienes una reunión con gente muy importante. Descansa tranquilo. Mañana empieza otro día y puede ser el tuyo. Sonríe, porque eso que sientes es... El efecto Costa. Si buscas casa en la costa, ya puedes sonreír.